Hola gente, ¿cómo andan? Yo soy Valentina, Julián, vamos a ver con hoy Bueno, en este video les quiero avisar algo Voy a hacer un directo a las 2 y 40 ya son 2 y 35 o no sé qué hora así que en 5 minutos va a haber un directo y nada, eso no me lo quiero avisar like, suscríbete y quédate en el canal un rato más que va a haber un directo